¡Suscríbete! 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 Cuando hables con Birman nos encargaremos de resolver tu situación con Dogen y podremos olvidarnos de todo eso. Domina. Compras. El pago. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡James dólar! Podrán ser considerada la fuente de extracción de la nocturidad. Eh, tranquila. Que la puerta no te ha hecho nada. La paciencia nunca ha sido una de tus virtudes, Faye. Creía que te echabas la siesta. ¿No es lo que hacen los viejos? Vigila tus palabras, niña. Parece que mis dos años de paz y tranquilidad se han acabado. También te he echado de menos. Noah quería que te pusiera a prueba. Le dije que no haría tal cosa. Pero tengo una incursión para ti, para que demuestres de qué estás hecha. Eso está bien. Ya te he dado de comer, Calíope. Quítate de encima. Malditas ratas con alas. No me dejan en paz. Pero tienen su utilidad. La paciencia no es una de tus virtudes. Cierto. Por eso reconozco a los de mi calaña. Ahora vete. Demuestra a los otros runners que tú también eres útil. Me alegra tenerte de vuelta, niña. Supongo que Birman te ha desafiado a una carrera y me imagino cuál. En su día la hice tantas veces que podría hacerla con los ojos cerrados. Una cosa más, Faye. La ruta marcada no siempre es la mejor. Solo tienes que llegar al destino en el menor tiempo posible. La ruta que escojas no tiene importancia. Por eso tienes que llegar. ¡Nombre! 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 Estudiando marcha de cero. Estudiando marcha de cero. Creo que tu tiempo de carrera está en el beat, Faith. No está mal. Me alegro de ver que no has perdido tu toque. ¡Eh, Faith! Necesito tu ayuda. Hemos rechazado un ataque de Krugersek en el beat por muy poco. Hay un montón de datos esparcidos por la ciudad y ahora están filtrándose a la red. Interven cualquier fuga que veas para que podamos recuperar los datos. ¡No te caigas! ¡Ahí está, Faith! Y con mi ropa. Gracias por encargarte de ella. ¿Cómo te va? Ya sabes. Vivir, sobrevivir... He echado de menos. No exageres. ¿Con qué necesitas ayuda? Es la casa exterior de las Greylands. Instalan un sistema de comunicaciones para avisarse de las incursiones Kasek. Pero necesitan chips de control. Están dentro de las cajas de relés de Olkwang. ¿Chips de control? Cajas de relés. Vale. Al extraer esos chips les causas problemas a Olkwang a la vez que ayudas a la casta exterior. ¿Puedes hacerlo? Claro. Ya me conoces. Siempre ayudando a los desvalidos. Puedes fingir que no te importa, pero sé por qué te encerraron. Sí, fue una estúpida. ¿Dónde encuentro esas cajas? No están lejos de aquí. Te las marcaré. Vale, estoy en ello. He conseguido algunos componentes más para la casta exterior y con estos... Tengo el primer chip. Genial. La siguiente caja de relés debería estar cerca. Debería advertirte, Faith. Últimamente hay más patrullas de Kasek de lo normal. Y parece que se traen algo entre manos. No son los típicos gorilas. Está violando la normativa. ¡Vale al tanque! ¡Te derrotaré, parásito! Acabo de conseguir otro chip. Excelente. Esto marcará la diferencia. Te lo prometo. Por cierto, ¿has hablado con Dogen? Se comenta que le debes un montón de pasta por lo que hiciste. Aún no. Bueno, seguro que puedes arreglártelas. Si no, me iré contigo cuando te exilien. Nos haremos con las Greylands. Estoy revisando el parque. ¡No te muevas! ¡Te cubro! Está otra. Tenemos a un runner. ¡Cantificamos! ¡Derribadla! ¡Tengo otro! ¡Genial! Uno más y estamos cubiertos por ahora. ¡Veo a alguien! ¿Qué haces? ¡Las manos sobre la cabeza! ¿Has visto alguien? ¡Buenos! Tenemos a un runner, Control. Control. Procedemos a parque. ¡Apigrativo! Vale. Tengo el último. Bien, pero tenemos un problema. Hay un miembro de la casta baja en apuros cerca de ti. Escucha. ¡No! ¡Vuelve a escalear mi marca de red! Ya lo he hecho. Debías estar de camino a la cúpula de comida Epsilon hace tres días. Inmovilizable. Faith, Nomad, ¿qué pasa? Kasek, he visto demasiada mierda de esta en prisión. Faith, no te involucres. Ya te he dicho que esto pasa todo el rato. No es tu lucha. Sí que lo es. Puede que necesitemos refuerzos. ¿Qué es eso? Solo... Control. Estamos sometidos. Autificación en curso, Control. Tenemos a un runner aquí en Control. ¡Apigrativo! 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 ¿Qué estás viendo? Me he encargado de ellas Gracias, muchas gracias Lo he visto, Faith Te lo dije, no puedes engañarme Acaba de ayudar a ese casta baja, Noah Sí, ha salido a sus padres Lo dices como si fuese algo malo Sigue buscando esas cajas de relés por la ciudad, Faith Ayudará mucho a la casta exterior Dale, ahora tenemos que entregar el primer paquete de chips Me lo imaginaba ¿A dónde? En la marca de tu mapa Estoy en tu marca de ti Maté,ке va a ser el tercero ¿Qué estás viendo? Trabajando la clave ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No estoy pensando Bien, yo creo que He llegado. ¿Dónde está el punto de entrega? Pequeño cambio de planes. Quieren que utilicemos otro punto de entrega cercano. Y hay un montón de patrullas Kasek de por medio. Probablemente en respuesta al revuelo de antes. Concéntrate. Si te detienes o cometes errores, no llegarás. Tienes estilo. Sigue así. Casi has llegado. Sigue así. Espero que haya merecido la pena. Ya lo creo. Hoy has ayudado a mucha gente, Faith. Hablamos pronto. Recogido de entrega cerca. Me gusta utilizar las herramientas del conglomerado en su contra. Las vallas publicitarias son perfectas para eso. Hackear las vallas publicitarias les envío un mensaje bien claro a los empleados. Con que uno de ellos abra los ojos merece la pena. Vale, Faith. A mí me parece que estás lista de sobra para realizar un encargo de verdad. Tengo el encargo perfecto. Vuelve a la guarida y estudiaremos los detalles. Debería ayudarte a saldar al menos una parte de tu deuda con Dogen. 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 Hacemos otros requisitos para asegurar que se mantenga la seguridad. Cualquier tipo al personal de seguridad será considerado como una violación. Podrás reconocer la finalización de su caso. Recliegue el grupo. ¿A qué te gusta comer? Me imagino que sería una... ¡Runner! ¡Tengo un trabajo! Es hora de enseñarte a quién manda ahora. ¡Bum! Gracias, es lo que hago. No. Vale, vale. Sí. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo tomes muy en serio. ¿Estoy interrumpiendo algo? No, ya estamos. Gano yo. Dios mío. Este juego no tiene ningún sentido. Ya lo piñeras. Fate me ganaba siempre. Aún podré. ¿Tienes una incursión para mí? Así es. Ven. Mira. Laboratorios Elysium. Hay que robar unos datos importantes. La paga es buena. ¿Robar datos de Elysium? ¿Crees que está lista? ¿Y si me dejas en paz de una vez? Tú vas con ella. Puedo cuidar de mí perfectamente, Noah. ¿Como la última vez? Entrará sola, pero quiero a Icarus vigilando. Mira. Son muy celosos con la protección de sus datos. Así que no hay margen de error. ¿Entiendes? ¿Y qué gano yo por hacer de niñera? Un tercio del botín. O... Se lo paso a Aisha y a Caleb. Lo que tú quieras. Vale. Nos vemos allí, Faith. Ah, y no te pierdas. Venga. ¿Quieres que él llegue antes? ¿Quieres que él llegue a finalizar el contrato de Ascenso Nangar, un directivo senior de la división de... Reúnete conmigo en el punto de salto junto a los laboratorios, Faith. ...a nivel de directivo, fue reconocido en Brighton, un excelente ejemplo de las posibilidades de ascenso de los empleados. Ha sido declarado responsable de la explosión en la megafábrica en Las Trenas, que tuvo lugar el mes pasado, y que acabó con las vidas de 25 empleados de la casa. ...a nivel de directivo. Y en otra sesión... ...el신 tí. Runner, tengo un trabajo para ti. Debes poder estar llenocho a Robin. Enseñando, marca de red. Y en tono de flash, a la vez más diversos. Una vez más diversas, la idea de la estufa... El aísima es uno de los armoníacos más altos. Su logotipo está en el lateral. Estoy a mitad de camino, a ver si puedes seguirme el paso Solo para dejarlo claro Faith, tienes que entrar en la división agrícola de Elysium Una vez dentro utiliza el dispositivo en un terminal y sal de ahí Parece que esta es tu noche ¿Por qué? Te he encontrado una ventana abierta, es una entrada fácil Qué raro, ¿en serio tienen tan poca seguridad? ¿Quién sabe? ¿Quieres abortar? De todos modos me sentiría más cómodo yendo yo ¿Qué se supone que significa eso? Que tienes una reputación, pero venga, demuestra que no Gana pasta para ambos Faith, he oído lo de la ventana abierta, podría ser un despiste, pero no creo Ten cuidado No es su especialidad, ¿eh? Lo de tener cuidado Cumple con tu parte y Faith cumplirá con la suya Ya lo hago Te he preparado una tirolina hasta la ventana, Faith Solo tienes que deslizarte Estoy dentro Bien, puede que haya unos cuantos empleados por allí haciendo horas extra Ten cuidado con Krugershek No, 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 no Aviso, hay mucho revuelo aquí abajo Acaba de llegar un convoy de ejecutivos Hay pacificadores por todas partes ¿Qué? Cada vez me gusta menos esta incursión ¿Te gustará más cuando acabemos, Noah? Sí, eso espero El departamento agrícola está en las plantas superiores La manera más rápida de subir es utilizando los ascensores No entiendo qué hace aquí Kruger, en mitad de la noche Dicen que acaba de llegar Seguro que tiene algo que ver con la gente del departamento, André Me refiero a esa gente La que se está llevando toda la atención Y la atención Bueno, supongo que alguien ha tenido que ir O podría ser una especie de... Cuando hayas encontrado los ascensores Podrás escalar por uno de los huecos del ascensor O subirte encima de uno Envíe la solicitud hace tres días, señor Kruger ¿Será atendida algo más? La verdad es que sí Ayer me traté con un proyecto que hablaba de algo llamado Tindo Y ciertas implicaciones éticas de lo que encontré en la iniciativa Lo que ocurre en Tindo, no le confiamos Señor Kruger, le prometió un acceso completo Y por lo que veo, su investigación está relacionada con lo que hacemos Si valora su puesto, no insistirá Por fin puedo informarle de que hemos terminado la transferencia del enlace de red Y que todo está listo para el lanzamiento Excelente, céntrese en sus parámetros, directora Estoy seguro de que llegará aquí La Junta sigue nuestros progresos con gran interés Y no puedo recalcar lo suficiente la importancia de éxito del lanzamiento He encontrado una entrada a la división agrícola Y creo que Gabriel Kruger está aquí ¿Qué? Deberíamos abortar la incursión No Voy a acabar esto Vale Tampoco es que pueda impedírtelo Icarus, mantennos informados de cualquier cambio en la calle Faith, ahora debes encontrar las oficinas Me pregunto qué pinta Gabriel Kruger con la familia Mortel y Elysium Cuanto menos sepamos del tema, mejor La información es poder, no Para algunos Corporación Inmigrante ¿Qué información estamos extrayendo? Perdón ¿Qué información está extrayendo Faith mientras hago de niñera? Pulan mueva encima Una especie de potenciador nutricional Raposa lo muere Estoy en la zona de oficinas Bien, conéctate a cualquier terminal del despacho 4H El dispositivo se encargará del resto Estoy en el terminal Terminando el encargo Bien, extracción confirmada No Hay alguien más aquí No parecí en el Faith, salte ahí Lo siento Pero voy a echar un mensaje ¿Cómo no? Me sentaré aquí entonces A rezar para que salgas de una pieza Si hubiese sido por mí Pero no lo es Faith, no tienes que demostrarme nada Solo quiero que vuelvas sana y salva Vale Esta zona es diferente ¿Qué están haciendo aquí? Faith, ¿cuál es la paz? Estoy perdiendo el contacto Si no puedes hablar Dentra del vehículo a veces No tendrás no encontrar una salida más No tendrás no encontrar una salida más A los resultados que vemos en todas las instalaciones Me alegra oír eso, señor Kruger ¿Hemos estado...? ¿Pero qué? Directora Mera, active la alarma Ocúpate de él Aquí la directora Mera Tenemos un código azul El doctor Hill ha muerto ¿Qué? ¿Cómo que bloqueaba? ¡Espera! Lo necesito vivo ¿Qué tiene en la mano? Ceanuro ¿Qué desperdicio? ¿Dónde está esa cosa? ¡Que no escapes! Secuencia de bloqueo del edificio iniciada Será completada en 60 segundos ¿Rae, tú estás ahí? Después Necesito una salida Sal por donde puedas Nosotros nos encargaremos desde ahí Permanezca en su puesto de trabajo Hasta que un tratamiento antes de edición Seguirá Y no cubre usted Contacte con usted Lo clero del edificio Código alfa Conserve la calma Y permanezca en su estación de trabajo Hasta próximo aviso ¡Mierda! Control ¿Cuál es el protocolo para ir? Protocolo ¡Bey! Intenta salir de ahí Lucha si es necesario Pero sal de ahí ¡No hay tan fino! ¡Májalo! Ayúdala todo lo que pueda Estoy en ello ¡Májalo! 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 Baja una planta y te lanzaré una tirolina. Tirolina lista, sal de ahí. 6, 4, 3, 2, 1. Bloquean el edificio completado. Ha salido, ¿no? Si no hubiese estado ahí... Bien, volved aquí. Que no os vean los subetores. Los dispersaré. Nos vemos en la cualidad, Faire. Toda la ciudad está en alerta. La red está que arde. No sé qué has hecho, Faire, pero he revuelto el amistad. Llevo años diciéndotelo. No hacemos encargos contra Kruger Sec. Y eso es lo primero que haces en cuanto sales. No sé por qué me molesto. Aquí controlas. El suelo se mueve. Icarus, ¿cuál es tu estado? He despestado a la mayoría de los perseguidores. Ahora solo tengo que deshacerme del resto. Nos vemos pronto. No... No... ¡No! No! ¡Aquí te gusta correr! Pero qué coño, Faith Yo también me alegro de verte Sigue así, te juro que no durarás ni un mes Todo ha salido bien, está bajo control Esto no es de aquí Ni tampoco el tío que lo llevaba murió por ello Podría valer para resolver las cosas con Doggett Sí, o para que nos maten a todos Faith, tenemos que permanecer a kilómetros de cualquier cosa Que tenga que ver con Gabriel Kruger Yo se lo devolvería ¿Te ha visto Kruger? Vio a alguien Estaba muy oscuro para distinguir algo Pensé que merecía la pena No, no pensaste, Faith, nunca lo haces Mierda Tengo que decidir qué hacer con esto Mientras tanto intenta que no te maten, ¿vale? Ya te maté una vez No te mates, yo he vuelto Y Kruger se ha ido Gracias, no vendría mal Me voy a dormir Ya me dices, ¿vale? Que si no las detenemos ahora Ahora Las corporaciones dirigirán nuestras vidas Te he dicho que te alejes Ahora no, cariño Tengo que acabar esto ¡Faith! ¡Kam! ¿Dónde os habéis metido? Por aquí, chicas Aquí estaréis seguras No os mováis Faith, tengo miedo Deja que nos vayamos, Kruger Debería haber cooperado, Dr. Conner Esto no era lo que yo quería ¡Mamá! ¿Qué es eso? Eso, Arbillita Es tu futuro Faith, tengo una cosa para ti Nomad ¿Dónde estás? Me he hecho con un módulo saboteador Que debería funcionar con tu enlace al bit Te he enviado una copia Puedes utilizarlo para atravesar los ventiladores del Zephyr Pruébalo y ven a verme Tenemos un problema No, Dios te invito ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! Bien hecho. Gracias, Noma. Voy para allá. Pensé que te gustaría. No ha hecho que la camarilla pasara desapercibida y lentamente se ha forjado una reputación. Supongo que eso va a cambiar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!